¿Qué espacio se va a aprovechar? ¿Van a ir a la cancha de tenis o van a ir a otro lugar? No, vamos al gimnasio. ¿Van al gimnasio directamente? Sí, sí, sí. El gimnasio nuestro, que ya viene de tener dos eventos grandes, como fue Ulises y como fue la fiesta de Apache. Entonces ahí nos dimos cuenta que... ¿Optan por no renegar con el tiempo? ¿Van al gimnasio? ¿Tienen asegurado que se hace sí o sí esa noche? Exacto, exacto. Así es, así es. Bueno, ¿qué tienen previsto? ¿Cómo es la temática? ¿Van a ir subiendo los chicos por deporte, por disciplina? Exacto. En el primer momento se le van a repartir las remeras a todos los deportistas. Tienen que estar presentes los deportistas para tener la remera. La remera del club. La remera del club. La remera que nos va a identificar en la calle y que cada uno, todos los años... ¿Ha armado algún diseño en especial, algo? ¿Quién estuvo en eso? Se armó un diseño en especial, estuvo gente de Cañada y Gómez, José Luis, Aiden, nos trajo una propuesta muy interesante, muy linda. Así que, bueno, es una sorpresa. Vamos a esperar el nuevo diseño entonces. Exacto, una sorpresa, bien lo dijiste. Así que... Hay una remera para cada deportista. Hay una remera para cada deportista. Un esfuerzo del club, digamos. Un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo que es, digamos, también una retribución a toda la subcomisión, al esfuerzo que han hecho todas las subcomisiones, ¿viste? Porque en esto... Porque yo recuerdo que hubo años que no se pudo y la gente decía, ¿cómo no está? Bueno, este año está la remera, digamos. Este año está la remera con mucho esfuerzo, honestamente, Cristian, y con la colaboración de todas las subcomisiones, ¿eh? Todas las subcomisiones han aportado algo para que nosotros podamos darle ese regalo a los chicos. Que los chicos lo usan mucho, digamos. Es algo que, en el sentido de pertenencia, el chico anda con esa remera después durante el año. Esa es la idea y nosotros de a poquito lo estamos inculcando también. Esta es una ciudad que ya pasa a ser grande, en donde las dos instituciones más grandes se caracterizan por eso. Vos te das cuenta cuando caminan las calles de acá de las parejas, quiénes son los chicos de los distintos clubes. Y ambos clubes volvieron a esto de entregar las remeras. Ustedes, entonces, le dan la remera y después van pasando al escenario cada disciplina. Exacto. Después tenemos tres momentos. Van pasando, como tenemos mucha disciplina, son 16 en total. Van pasando, van sacando sus fotos, se van... ¿Van mencionando algunos logros del año, digamos? Totalmente, totalmente. La mayoría de nosotros este año hemos tenido un año en toda la disciplina muy buena. Cada una va a ir presentando sus copas, sus medallas que han logrado. La verdad que, bueno, y vamos también reconociendo a los profesores que tenemos, ¿no? Que son la mayoría de ellos de muy alto nivel. Bien. Así que son en tres partes, digamos. Es en tres partes, exacto. Es en tres partes. Y este año nosotros vamos a dar una sorpresa a tres subcomisiones, que normalmente no... Que son comisiones de apoyo. Bueno, le vamos a dar una sorpresa también a ellos. Bueno, ¿va a haber algún buffet preparado? Porque si vienes a la canasta, a veces la gente dice, bueno, no, yo voy, quiero, compro algo ahí en el club. Exacto, sí. Va a haber un buffet justamente para eso que hablábamos antes, para el tema de poder llevar adelante el costo que nos ha salido las remeras. Es específicamente para eso. Comidas y bebidas. El que quiera comprar hay comidas y bebidas. Exacto. Comidas y bebidas. Igual es a la canasta, ¿eh? No hay obligación de que compren nada, pero... Bueno, nosotros acá siempre, la familia Celeste siempre colabora entre todos, así que eso va a salir perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!